Hola, soy Fer y espero que estén muy bien. Hace tiempo que ya no nos veíamos. Primero quiero disculparme con ustedes por no haber subido el video la semana pasada, pero fue una semana muy loca. Tuve muchísimas, muchísimas cosas que hacer, o sea que casi no me quedó tiempo para producir un buen video. Aparte de que no me sentía tan inspirada y no sabía qué grabar, pero esta semana ya estoy de regreso. En el video pasado les había preguntado qué les gustaría ver y si les gustaría ver un maquillaje como de primavera y eso es lo que decidí hacer esta semana. No es tan como inspirada en colores y así porque ya he hecho varios looks de varios colores y pues no quería hacerlo tan repetitivo, pero este está basado en piel muy fresca, productos ligeros, tratar de verse más luminosa como pueden ver, tal vez un poco brillosa del centro de mi cara, pero ya saben que esto siempre pasa. Y para los ojos usé esta paleta que lo más seguro es que no la pueden ver bien, esta es la paleta Spirit de Eyes of the Window Shadow Palette de Stila que se las enseñé en mis videos favoritos de marzo y me dijeron que si podía hacer un tutorial con esa, así que eso es lo que voy a usar. Espero que les guste muchísimo, que lo pongan en práctica, de verdad es algo súper natural y casi ni me tarden en hacerlo, prácticamente pueden usar dos, tres brochas y les quede el look, así que es perfecto para una fiesta de día. O si quieren ponerle un poquito más de drama, un boom a su look, pueden ponerle pestañas postizas, eso ya es a decisión de cada quien. Pero bueno, vamos a empezar el tutorial y espero que les guste mucho. Lo primero que hice fue poner primer en toda mi cara y para eso usé el Professional de Benefit, el Fix and Perfect de Rimmel y para mis ojos el Behind the Scenes Primer de Lorac. Ahora para mi base, lo que acabo de descubrir en mi maquillaje otra vez es la BB Cream de Garnier para piel mixta a grasa y esta la tengo en color Light Medium y Medium Deep, así que mezclo los dos colores para tener el color perfecto para mi piel y esta la aplico con mi Beauty Blender porque creo que así da el mejor acabado. Y lo que estamos buscando con este maquillaje es una cobertura muy muy ligera, además que sea algo muy fresco, que se vea luminoso porque está haciendo muchísimo calor y como que eso no me dan ganas de traer base ni nada. Para corregir, ya saben que no puedo dejar mi Fit Me Concealer de Maybelline, este lo tengo en color 10 Light y lo pongo prácticamente en toda mi cara. Esto lo que va a ayudar es a dar un poquito más de cobertura que no nos dio la base o la BB Cream, además de a corregir todas las imperfecciones y iluminar nuestra cara. Entonces la pongo en mis ojeras, en mi nariz, en mi frente, en mi barbilla, en mis labios, todos los lugares que ya conocen. Y como la base no me dio la cobertura que yo necesitaba para unas áreas, lo que hice fue tomar un poquito más de corrector con mis dedos y ponerlo ahí porque así no se ve pastoso ni nada. No me gusta ponerlo con el Beauty Blender porque siento que quita todo el producto y pues no sirve la corrección para nada. Y ya después que termine eso, agarro mi Beauty Blender y ahora sí difumino todo súper bien. Para fijar el maquillaje voy a usar el Rice Powder de Palladio en color translúcido y este lo voy a poner en las áreas donde coloqué el corrector para que no se vaya a derretir, cuartear, verfeo, etcétera, etcétera. Y con literal casi nada en la brocha voy a ponerlo en el resto de mi cara solamente para que la base no se mueva de su lugar. No quiero verme mate ni nada. Después, algo que debí haber hecho antes de poner el polvo era aplicar el blush porque en esta ocasión estoy usando un blush en crema, este es de Sonia Kashuk, en un color rosita y esto lo pongo con una brocha de doble fibra porque me va a ayudar mejor porque es sintética y así va a aplicar mejor el producto. Para broncear mi cara voy a usar el Sun Bunny Bronzer de la paleta Fue My Favorite Things de Too Faced, pero esto también lo venden individual y lo voy a poner con una brocha muy grande en todas las partes donde el sol normalmente le daría a mi cara. Y como este bronzer tiene pequeñas partículas de brillitos nos va a hacer vernos más radiantes. Y para contornear voy a usar el Bronzer Chocolate Soleil también de Too Faced en todas las partes donde quiero que mi cara tenga más definición como son mis pómulos, alrededor de mi frente, mi barbilla y obviamente no puede faltar mi nariz, ya saben que esa es una parte indispensable de mi rutina y prácticamente no puedo salir de mi casa sin hacerlo. Y por cierto, perdón si escuchan rara mi voz, pero estoy enferma. ¡Yay! Para terminar con mi cara voy a usar la sombra Kitten de la paleta Eyes Are The Window Palette en Spirit de Stila y estoy enamorada de esta sombra, en serio, nada más vean eso como se ve de iluminador. Tengo un trauma y lo voy a poner en todas las partes altas de mi cara para que las resalte un poquito más y cuando voltee mi cara en el sol se vea súper luminoso. Después fijo todo con el spray de Urban Decay y ese es listo para la cara. Voy a tomar un color cafecito que se llama Poppy de la paleta, la misma paleta de Stila que les enseñé y lo voy a usar de transición porque ya saben que ese es un básico de mis maquillajes. Y después voy a tomar un color cremita para ponerlo en la parte del hueso de mi ceja. Ese color, no sé ni cómo se pronuncia, quinoa, se los voy a dejar en la descripción mejor para no humillarme. También voy a llevar el otro color cafecito en la parte de abajo de mis ojos para que les den más definición y al rato que ponga más colores sea más fácil de difuminar. Voy a ir después con un color tinto que tampoco sé cómo se pronuncia, pigueo, algo así. Y lo voy a poner en el tercio externo de mi ojo y este le va a dar un tono más rojizo, además de que le va a dar más definición. También voy a poner un poquito en la cuenca para que se difumine todo súper bien. Voy a tomar la sombra Hola Orchid de la misma paleta de Too Faced que estaba usando y con casi nada de color ni de pigmento lo voy a poner encima del otro color tinto que usamos y esto le va a dar más calidez y un poquito como de color. Después voy a tomar el color que se llama Jezebel, Jezebel, no sé, tampoco. Es un color naranja cobrizo y lo voy a poner en el centro de mis ojos. Y este color va a hacer que muchísimos colores de ojos resalten, por ejemplo si los tienes azules o verdes. Y por último voy a tomar otra vez el color Kitten. Este es uno más fácil de pronunciar, gracias a Dios. Y lo voy a poner en el tercio interno de mi ojo para que los abra, se vean súper iluminados y de verdad no sé qué más que más decirles sobre esta sombra, estoy enamorada. Lo difumino súper bien para que no se vea ninguna línea y después con el mismo color otra vez lo voy a poner en el lagrimal y lo voy a llevar un poquito abajo de mis ojos en el primer tercio. Después vamos a repetir el mismo proceso de arriba en la parte de abajo, o sea que hay que tomar el color naranjita que pusimos y ponerlo en el segundo tercio y después tomar el color tinto y ponerlo en el tercer tercio. La última sombra que vamos a usar es una sombra color chocolate que se llama Espresso, otra fácil de pronunciar, y la voy a poner en el tercer tercio de mi ojo donde estaba colocando el tinto, lo más pegadito a las pestañas posible y después lo voy a difuminar con una brochita de lápiz, esto solo es para darle más definición a mis ojos. Y para seguir con el mismo tema voy a hacer un delineado de gato, también con esa sombra, como les digo, solamente para dar definición y alargarlos un poquito, no quiero nada cargado, nada que resalte mucho, por eso lo voy a difuminar con una brocha de lápiz y esto va a hacer que también le dé un acabado más smokey al maquillaje. Vamos a ir con la combinación que siempre uso para mis pestañas, primero es el Rimmel Voluminous Butterfly en Waterproof de L'Oreal y este lo voy a usar para mis pestañas de abajo. Y después algo indispensable es enchinarla súper bien, si no vas a usar pestañas postizas, si sí vas a usar no tienes que preocuparte tanto por este paso, pero en esta ocasión yo solo voy por el Rimmel, que obviamente es el de siempre, no puedo dejar este Rimmel por nada del mundo, es el Bird and Sex Mascara de Too Faced y voy a darle miles y miles de capas a mis pestañas, como que últimamente me ha gustado más como las deja, entonces es lo único que he estado usando y ahorita van a poder ver la diferencia que hace en un ojo a otro. Por último ya vamos a usar un labial muy hidratante y como ya estamos en la primavera necesitamos un color que sea muy potente y muy brillante, este es el Color Burst Lacquer Brown de Revlon en color 120 by Beacious y de verdad estoy enamorada de este color, siento que complementa súper bien el maquillaje de los ojos y ahí lo pueden ver cómo se ve todo de cerca terminado, está súper fácil de hacer y si deciden recrearlo por favor mándenme una foto a mi Twitter o a mi Instagram que se los dejo en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video, los quiero mucho y nos vemos la siguiente semana.